hola amigos como están espero que estén excelente y bueno el día de hoy vamos a hablar de un producto que a mí la verdad me encanta me fascina desde que lo descubrí ya hace varios varios años no he dejado de usarlo he probado varias marcas y bueno no les voy a recomendar una en específico ya que pues la verdad es que varias me han salido buenas había una que la verdad no me gustaba mucho pero ya la descontinuaron entonces pues no vale ni siquiera la pena mencionar cuál es y es la clorofila porque la clorofila líquida y bueno porque les hablo de esto no sé si les ha pasado conocen gente que a pesar de que tiene una buena higiene bucal de repente pues despide un mal olor de su boquita ok me recuerda mucho el comercial ese que decía y a ti no te huele la boca este y bueno entonces este es un producto maravilloso para para esos casos y para muchas otras cosas pero bueno yo específicamente ahorita los voy a mencionar para cómo es que les va a evitar que les huela su boquita claro siempre teniendo pues una buena higiene bucal utilizando hilo dental y es bien importante fíjense que cuando usas hilo dental te das cuenta que por más formas que te estés cepillando los dientecitos muchas veces no alcanzas a sacar todo yo sé que hay gente que de repente dice que es caro usar el hilo dental pero también muchas veces nos gastamos más en otras cositas en papitas o cosas que no nos hacen bien y bueno podemos invertir tantito de lo que nos quede en comprar el hilo dental ok este es un líquido es líquido verdecito y sabe a menta en la que le decía que no que no me gustaba mucho era porque le ponías y sabía como como azúcar entonces yo así como que digo no yo la quiero como que 100% natural y no me gusta que tenga azúcar ni esté bien ni nada yo lo que utilizo por ejemplo en esta es la destapo y una tapita la he hecho en un vaso de agua en un vaso grandecito ahorita les voy a enseñar este es un vaso grandecito que yo utilizo es como de 300 mililitros y la verdad es que a mí me sabe deliciosa me sabe a menta así totalmente sin adicionarle azúquita ni nada una vez fui a un lugar donde vendían ensaladas y vi agüita de de clorofila me encantó pero cuando me la dieron estaba súper dulce entonces como que yo si me gustan mucho los dulces pero prefiero tomar las cosas así al natural sin sin añadirle azúcar cuando toma azúcar es porque es la de la fruta o porque de plano quiero un dulcecito un postre que sé que es muy dulce y así me lo voy a tomar pero bueno yo les recomiendo que no se la tomen con nada solamente así solita y bueno está lo que nos va a ayudar es a hidratar nos va a hidratar este al tomar el agua pues nos va a servir a que la absorbamos mejor se recomienda mucho para gente que hace ejercicio para deportistas o si vas a ir a un lugar muy caluroso te la puedes tomar le pones te digo la tapita o una cucharadita o dos cucharaditas a tu vaso de agua normal y te la tomas y ya listo ok para la cuestión de del aliento lo que nos va a hacer es como que nos va a hacer un tipo detox como que nos va a desintoxicar por dentro y nos va a ayudar a que pues no no huela mal nuestro nuestra boca ya que todo eso viene pues desde el sistema digestivo no es nada más que nos lavemos la boquita y ya que es como un poquito más externo sino también hay que cuidarnos por dentro entonces así no la vamos a tomar yo les recomiendo y como yo la tomo yo me la tomo en la mañana en ayunas porque pues va a entrar a tu sistema y lo va a limpiar todo alguna personita por ahí me dijo que se la echaba a su licuado de la mañana yo no recomiendo que sea así porque pues ya la estás mezclando con otros ingredientes y lo que yo quiero es que desde desde que iniciamos el día nos entre la clorofila nos entre nos limpia nuestro sistema que se nos vaya pues a nuestro estomaguito y todo eso y nos ayude a limpiar eso también la gente que tiene como que despierta con muy mal aliento igual en la noche hacerse su limpieza bucal bien cepillito y lo dental y al final tomar un poquito de clorofila yo me la tomo después de lavarme la boca este tomar igual tu vasito de clorofila y vas a ver que en la mañana no te va a oler la boca ni nada ok yo está esta clorofila la conseguí en miren aquí me me cayó tantita pueden ver hasta te mancha es bastante bastante verde y bueno yo la conseguí en una tienda naturista en cualquier tienda naturista hay de varios precios hay desde 50 pesos hasta 300 pesos ustedes saben cuál compran como igual que yo pueden ir comprando varias y la que igual les les acomode pues es a consumir y bueno yo creo que es muy fácil de conseguir ya había listo en muchísimas tiendas naturistas y como les digo si no tienen mucho dinerito les va a costar 50 60 pesitos y les va a durar bastante bastante esta me costó creo que 60 pesos y tiene medio litro y lo único que se utiliza pues es una tapita diaria o dos si te la tomas en la mañana y en la noche incluso yo me la llevo a tomar más tiempo porque la verdad es que me gusta mucho y me gusta mucho tomar el agua natural y de repente pues también le echo su su clorofila como para darle ese saborcito a menta me gusta mucho pero eso ya depende de cada quien la pueden endulzar si la pueden endulzar pero yo no lo recomiendo porque me gusta más pues que sea lo más natural posible y sin azúcar adicional pero bueno eso ya depende de cada quien sobre todo en la noche no se la vayan a endulzar eso sino porque van a dormir y para que se quieren echar azúcar y luego irse a dormir eso no es nada bueno entonces tal vez la de la mañanita si puede hacer un poquito más endulzadita o en la tarde ok bueno espero que les haya gustado que les sirva mucho y nos vemos para la próxima chicos bye